Ese gato de mi suegro tiene los ojos chiquitos Ese gato de mi suegro tiene los ojos chiquitos Cuando sale por la noche yo lo sigo pacifico Cuando sale por la noche yo lo sigo pacifico Ya me deja sin la harina, sin el queso y sin el pan Ya me deja sin la harina, sin el queso y sin el pan Ese gato es un maldito, yo lo tengo que matar Ese gato es un maldito, yo lo tengo que matar Ese gato sí que sabe, se lo regaló mi prima Ese gato sí que sabe, se lo regaló mi prima Ya no cazan los ratones, le gusta más la comida Ya no cazan los ratones, le gusta más la comida Ya se come la panela y también el chicharrón Ya se come la panela y también el chicharrón Lo que falta es que me duerma y me robe mi colchón Lo que falta es que me duerma y se robe mi colchón ¡Suscríbete al canal! Ya se come la panela y también el chicharrón Ya se come la panela y también el chicharrón Lo que falta es que me duerma y me robe mi colchón Lo que falta es que me duerma y se robe mi colchón Ya se come la panela y también el chicharrón Gracias.